Música La justicia de haber nacido es ser agradecido, así que yo ahora mismo voy a pedir un aplauso muy muy sencillo, el más fuerte de esta noche para todo el equipo humano que compone la protección civil de Torrejón de Andalucía. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Aplausos No tenéis mucho trabajo, que eso sí que va a significar que todos hemos tenido unas buenas fiestas. Música Toca el trabe el viejo pernador, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derroca y a piel. Música 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!